A continuación de la entrevista con el señor Tomás Amarante, después de la interrupción, usted nos decía entonces de los siete meses presos que estuvo, y posteriormente en esa etapa tan áspera de su vida, antes de seguir el testimonio en su vida, ¿cómo era la vida en prisión? Bueno, la vida, ellos nunca trataron de, sino que nosotros comíamos todos los días, porque de allá de Manzanillo había una guagua que llevaba la comida todos los días, nosotros la comíamos, y la mayoría de esas comidas nosotros la dábamos allá, porque se nos sobraba la comida que nos mandaban de allá de Manzanillo. Pero no fue una, voy a decir, no fue una presión muy acalorada, como sabe sufrir. Bueno, comparativamente sí a ella, ella de Jabón, porque ella todos los días, ellos iban a donde, a Montemayes, a suplicarles para que nos soltaran, porque éramos ahí, había gente de Montecristo, había gente de López Cabrera, había gente de La Jabón, de Partido, de Maos, de todos esos sitios de por ahí, había gente presa ahí. Y esa prisión, usted durante o después se enteró de que era, ¿por qué? ¿Por qué no tomaron preso? No, porque, sí, por eso fue, porque como la revolución estaba en sus buenas, y no se sabía, porque fue una revolución que se llamó, así como a los locos, digo yo, pero, como nadie que sabía de qué se trataba esa revolución, ellos recogieron a esa gente. Ok, volviendo un poquito atrás, los presos de Montecristo, a la hora del famoso complot de Velado, cuando capturan a Manolo en 1960, ¿dónde usted estaba? Bueno, en ese tiempo yo estaba aquí, cuando comenzaron a agarrar, yo estaba aquí, y de ahí me fui a trabajar para Manzanillo y para el Mueche, con de la masa. ¿Y cómo dejó de trabajarle usted a los caballos? Porque acá él, el preso, el camión, ahí no tenía, él debía un dinero, entonces él mandó a buscar a la agencia que se lo cogió, para él devolver, el camión, parece que le devolvieron una parte de dinero, entonces al desaparecer el camión, ya yo no tenía para seguir trabajando, porque ahí era que yo trabajaba, entonces yo detiné ahí a Manzanillo y yo trabajé en el Mueche. Entonces, ¿ese vehículo era financiado? Sí. ¿Le estaban pagando cuotas? Estaba a nombre, usted recuerda, ¿el del padre Manolo o del mismo Manolo? No, ese vehículo estaba en nombre del mismo Manolo. ¿Y al caer preso? Al caer preso, que él no podía seguirlo pagando, él mandó a buscar a la agencia para devolvérselo. Se lo recibieron, mejor dicho. ¿Esa diligencia quién la hizo? ¿Usted recuerda quién? No, no puedo saber, no sé si fue su cuñado de él, no sé. Señor Tomás, ¿qué usted recuerda de la, vamos a decir, de la insurrección, de cuando Manolo se levanta en armas, qué usted supo, cómo se enteró de eso? Bueno, yo estaba pendiente, que yo sabía que iba a ir para el monte, pero entonces, ¿qué pasa? Que al comenzar a trabajar allí en Manzanillo con el señor de la masa. ¿Cuánto es el señor de la masa, es el señor? ¿El nombre de él? Rafael de la masa, se llama. Resulta que, como yo era un hombre muy dinámico en el trabajo, él siempre me decía, yo no quiero que tú me vayas de aquí para ninguna parte. Es más que hoy, yo también se lo agradezco a él, porque yo estaba pendiente también de cogerle el monte con Manolo. En el deseo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que allá él me dijo a mí, dice, Tomás, yo no quiero que tú te me muevas de aquí para ninguna parte, porque tú eres un hombre que tiene un trabajo, tú trabajas muy bien, y yo no quiero perderte. ¿Qué es lo que pasa? Que uno, cuando uno está en su juventud, yo digo, ok, está bien. Yo no quiero que tú vayas con Manolo para allá. Dijo, ok, está bien. Pero yo no tenía en mente eso, porque de allá, un día, yo me le fugué a él, aquí, a venir aquí a averiguar cuándo era que se iban. Pero cuando llegué a la casa, que la casita que está al lado, ahí era la que yo vivía, de la casa de él, yo trabajaba, yo me pasaba por el patio, tenía un boquete en la paliza. Cuando llegué a la casa, que veo la casa cerrada, yo no me acuerdo a quién fue que yo le pregunté, pero venga acá, ¿dónde está Manolo? Y esta gente, que la casa está cerrada. Dice, no, pero bueno, esa gente hace dos días que se fueron para el monte. Yo lo lamenté, pues yo hasta lloré. Porque yo tenía interés de irme. Pero, cosa de la vida, es así. ¿Quién era su contacto para mantenerse informado? No, porque yo trabajaba allá, pero casi semanalmente yo estaba aquí. Uno lo que pagaba era 50 cheles, para ahí venía en un carro. Entonces yo venía semanalmente aquí. ¿Y el desenlace? ¿Cómo te recibió esa noticia? ¿Qué ocurrió después? ¿Cuándo se supo que mataron? Bueno, mire, la cosa más, cosa que yo pude ver de la muerte de Manolo. Mire, yo estaba, la noche que yo supo que mataron a Manolo, estaba yo en un cabare. Allí en maquiteria de Villaduarte. Ah, en Villaduarte. Allí en Villaduarte. Yo trabajaba con un hermano mío de crianza, ahí mismo en Villaduarte, en la calle Los Pinos, 126. Atendiendo unos villales. Y yo salía de mi Villad, y salía donde esa señora, que era de Manzanillo, a beberme siempre una botella y llamaba Florita. Y ese día, estoy poniendo un DIC con una billonera. Y yo veo ese sargento que viene, un sargento mayor de la aviación. A ver que nosotros teníamos un contacto para darnos el contacto del cual era del 14 de junio. Y me dice, ¿ya usted terminó? Y yo, sí. Y hace así, pan, y me saluda. Y me dio la contraseña. Y yo se la devolví. Dice, oh, pues usted es de la gente de nosotros. ¿Cuál fue esa contraseña? Nosotros nos dábamos la mano, vea, deme la mano derecha. Y entonces aquí, yo le hacía así a usted. Le apretaba con el... No, le daba ese toquecito para arriba y para abajo ahí. Y usted... Háganlo de nuevo, por favor. Entonces, me saludábamos ahí. Sí, la mano. Y ahí, en ese, yo le hacía así. Y usted me lo devolví igual. Ya sabíamos que era del 14. Y cuando él me dijo, dame la mano. Y me... Yo no sé cómo él lo supo. Y yo le di la mano. Y él me dio el toque. Pampa, yo se lo devolví. Entonces, me dice él. Oh, pues usted es de la gente de nosotros. Digo, para servirle. Dice, tengo una noticia acá. Muy triste que darle. Como... Digo, ¿cómo así? Dice, hoy allí en San Isidro. Mataron casi mente a todos los... La gente, a Manol y a su gente. Digo, no me diga eso. Como yo nunca me hubiera dado un prende y me dio ese humo esa noche. Ay, yo sabía eso. Él le dijo que fue en San Isidro. Él le dijo que fue en San Isidro. Sí, porque esa gente lo mataron todo en San Isidro, güey. Porque yo no sé, pero yo no sé. Manolo era un hombre muy estudiado. Pero el error más grande que hizo Manolo fue ir a la manaca a entregarse. ¿Usted cree que después que yo estuve en el monte, con un fusil en la mano, yo me lo voy a entregar a ningún guardia? Fue el error más grande. Él no tenía que entregarse. Ah, que te vamos a dar un salvoconducto. Ve el salvoconducto que le dieron. ¿Usted recuerda el nombre de ese militar? ¿Era sargento mayor de la fuerza? O sea, yo no sé. ¿Solamente le dio ese dato? Ese dato nada más. ¿Y se retiró después de eso? Y se retiró. No, se retiró y se sentó en su mesa. Y yo me senté la mía y seguí muy bien. Ok. ¿Y si no lo hablaste de ser el agente de Jamón? Sargento mayor de la fuerza de él. Era un sargento. Fue en San Isidro. Él me dijo, hoy acabaron de matar a esa gente, a Manolo y a su gente. ¿Usted no preguntó más nada? No, yo no le pregunté. Ya. Y después de esos acontecimientos, el 14 de junio sabemos que pasa por varias etapas. Incluso hay divisiones, líneas rojas, un grupo que va a China. ¿Qué usted supo de todo eso? Yo después de eso, yo, yo, francamente, yo no, yo siempre trataba con mis cosas. Sentimientos del 14 de junio, pero no, me puse a atinar mucho. En seguir la línea, porque ya yo sé, Manolo murió. Entonces, ¿qué puedo yo seguir haciendo en el 14 de junio? Con eso, me inscribí en el Partido Revolucionario Dominicano, allí en Manzanillo. En Manzanillo. Si alguna cosa quiere agregar, algún suceso, un anhelo, un consejo. Veamos que mantiene su gorra, el 14 de junio. Ah, esa no hace, esa me la mandaron en el 2004. Ok. De allá, de la capital. Ponganla, ponganla así, a aquel lado. No, agradecido, señor Tomás, por dedicarnos estos minutos. Muy amado. No, y no, una vez, cada vez que crea que pueda. Yo estoy dispuesto. No, gracias. Porque francamente, fue una gente que yo supe agradecerle mucho. La doña Mineva. Y don Manolo. Yo le agradezco mucho, porque francamente, Manolo y ella me decían que yo era su... Mi hijo, para acá, mi hijo, para allí. Y esos muchachos que ellos tienen, Manolito y Minú, perdonándome la impresión, fue mucho lo miau y lo vómito, y hasta la mierda que voy a decir. Que yo supe, en este cuerpo, cargándolo de allá, a llevárselo a la abuela y a la abuelo allá, al parque. Se puede decir que usted fue mucho lo que lo cargó, el cargador. Ah, no, no, eso me hicieron de todo. Sí, sí, sí. Porque una vez, un carrito que tenía, se dañó. Y yo llegaba y me echaba mi chazo al hombre, y se lo llevaba la vieja allá. Que la vieja, desde que me veía todo sucio, quítate esa camisa, para lavártela. Llegaba y me la lavaba, y me ponía una camisa de Manolo. Y yo con ese camisón. Entonces, ¿puede decir que había confianza? Ah, no, 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 había una confianza. ¿Cómo no? Extraordinaria. No se le agradece esas vivencias. Por el día de hoy, termina este interesante. No, y además que, yo llegué a conocer a doña Che, a la mamá de doña Mineba. Porque nosotros íbamos allá, yo iba a casar maná de mente allí. ¿A dónde? A Salcedo. Ok. Exactamente, ¿a Ojo de Agua? No, la casa de Ojo de Agua yo no la conocí, no. Pero la de la caoba que está en el kilómetro 2 de Tenares. ¿Se dice que iba semanalmente? Semanalmente nosotros íbamos a llevarle potes de cambrón aquí, allá. Ok, ok. Cuando usted dice que iba semanalmente, porque nos han referido sobre un vehículo que Manolo en un momento hasta le prestó a Juanita Castro, cuando iban a visitar a su hermano Frank Castro, el vehículo de Manolo. ¿Se recuerda? La misma Juanita me dijo que era un vehículo costoso para la época. Yo no sé si fue el carro D, porque el carro D yo creo que era Viu, no me recuerdo bien. Era un carro azul y blanco me parece que era. Pero un carro, sí, un carro bueno. Ok, muy interesante eso. ¿Y qué es lo más que usted recuerda? Es la continuidad. El enfoque de Agua y sobre todo. Buenos días, señor Arturo. Estamos hoy, sábado 25 del mes de noviembre del año 2006. Aproximadamente las 8.55 de la mañana. Estamos en la ciudad de Montecristi. Vamos a conversar con el señor Arturo. Guillermo Arturo. Guillermo Arturo. Batista García. Vamos a conversar con él en el marco del proyecto Voces del 14 de junio. Estaremos hablando con él sobre su participación en lo que fue este movimiento. Luego su aportación en lo que es hoy en día la fundación. Testimonio. Testimonio. Él tiene algunos datos importantes sobre eso y acompasiones de lo que fue el desarrollo del movimiento del 14 de junio, lo que fue su clandestinidad y hasta desembocar en una organización política. Su relación con Manolo y estos datos de lo que hoy en día se constituye la fundación. Sin más palabras, dándole la bienvenida y agradeciéndole de antemano su colaboración con nosotros. Vamos entonces a pasar con él para que él ya le dé continuidad al desarrollo de esta entrevista. Una pregunta así de inicial para ver algunos de sus datos. Así le cojo la ruta. Exacto. Para que él se estaba además en la grabación, nos repite su nombre. Guillermo Arturo. Batista García. ¿Dónde nace Guillermo Batista García? En Santo Domingo. El 14 de marzo del año 36. Voy a hacer ahí una pequeña salvedad aclaratoria de que mis padres son de aquí, de Montecrita. El papá se estaba formando abogado y fue a Santo Domingo. Entonces, en el espacio de tres años, yo fui concebido y nací en Santo Domingo. Pero vine a Montecrita de un año y yo no he vuelto a salir de Montecrita con residencia permanente, a ningún sitio, desde luego. Cuando se habla de datos, como con usted, debo ser preciso. Pero hago eso como aclaratorio porque yo soy montecriteño. Un nacimiento fortuito no me puede privar de las condiciones de ser montecriteño. Bueno, me cuenta que su padre era... Él fue a formarse abogado y luego es abogado, segundo o tercer abogado de aquí, de Montecrita. Abogado y se hizo notario. Cuéntanos sobre sus años de su niñez, su juventud. Bueno, el papá dejó el malísimo recuerdo de que desbarató una sólida economía. A través de sus actividades de notario, él llegó a llenar una pequeña mesa de dinero y cosas. Al advenimiento de Trujillo, entendió que no iba a soportar ese gobierno que se avecinaba. Y se fue del país, se llevó a un buen amigo, a Don Juan. Y mi papá se llamó Rafael Simón Batista Guillén, licenciado. Y luego se llevó a un buen amigo, Don Juan Peña. Pero enfermó por allí, por el exterior y lo tuvo de volver al país. Entonces, un elemento que era un trucutú, un troglodita, un elemento de pensar y accionar. No reflexionaba mucho. Decidió que la profesión de abogado no se podía ejercer en el país. Y entonces se dedicó a tener empleos y prácticamente abandonó la profesión. Y eso nos dañó económicamente. Pero dejó como herencia una forma de hacer resistencia a un gobierno que la verdad que no era compatible con las condiciones de Don Feo Batista. Para él, cualquier vez de esas, carajo, he perdido mucho tiempo y se han ido muriendo personas que van a hacer perder algo de veracidad, anécdotas que Don Feo necesita. Porque yo soy miembro de la resistencia dominicana, por el poder. Por lo menos eso se lo agradezco. O sea, que su padre era un firme antiturillista. ¿Usted recuerda o tiene algún conocimiento de algunos actos o hechos que haya participado en lo que se haya manifestado en contra del régimen? Sí, 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 cómo no. Y adornando esto de estar vivo, aconteció que mi primer gran susto de lo que es estar vivo aconteció como a los cuatro años de edad. Bueno, nosotros vivíamos en una casa propia, por cierto, que no era lo más frecuente, que está una calle bajo lo que es el Parque Manolo Tavares justo hoy. Entonces, el buzón de cartas público estaba en la calle este de la cuadra que conforma el Parque Manolo Tavares justo. Para venir al buzón público, yo tenía un hermano que me llevaba tres años de edad, debíamos venir al parque y cruzarlo diagonalmente para coger esa calle y venir al buzón público. Pero resulta que en medio del parque había un buzón público, Rafael Leónida. Bueno, y acercándome al buzón me empezó a ver y sabíamos que era porquería humana. Y cuando llegamos a él, bueno, la verdad que estaba bien embarrado, estaba bien embarrado. Mi hermano era bastante no sé qué. Y yo, Rafael, pues no nos vamos a detener, o sea, nos detuvimos, no nos vamos a detener mucho aquí, que eso como que no es bueno. Entonces cogimos, llegamos hasta el buzón y poniendo la carta, pa, que esté un policía. Entonces nos detuvieron y nos llevaron a la estación de policía. Entonces yo era bastante achipadito y nos pensamos, ajá, y ahora. Pero al llegar a la estación, el sargento, porque lo que había era un teniente y un sargento por esos tiempos aquí de policía. Entonces decidió a mí mandarme a la casa con un policía para dar cuenta del acontecimiento. Entonces Don Feyo vino, Don Feyo, mi papá. Don Feyo vino, dijo, sencillamente le hicieron caso. Don Feyo, montado Trujillo ya en el gobierno, que debemos irnos un poquito atrás. Y el hombre, bueno, o se dejaba aconsejar, o era, demostró habilidad social. Sí, demostró habilidad social porque los sitios donde se sentía que había combatividad, trataba de conquistar, y uno de esos fue Montecristi, llegando a la realización del matrimonio con Doña Bienvenida, Ricardo, de Montecristi, de aquí, de familia, de aquí. Entonces, su visita era, con cierta frecuencia, y en una de esas, pues, se notó una falta de asistencia a la presencia de Trujillo. Y, pues, Doña Isabel Mayer, pues, combinó a Feyo Batista, le pidió el favor de ir a Don Feyo Batista. Reunió a unas personas, así medio de pronto. Entonces el jefe lo notó y, ah, no, eso fue Don Feyo Batista. Pero, hasta ahí quedó el asunto. O sea, Don Feyo le hace el servicio a Doña Isabel Mayer, que era una persona muy apoyada por Trujillo, pero no a través de adulonería de la doña. No, la doña era de familia tal que tenían propiedades de importancia en Estados Unidos. No sé en qué ciudad de Estados Unidos, y de paso, Doña Isabel Mayer, quizá influyó mucho en la cultura de Trujillo, porque ella tenía cultura europea. Entonces tenía una vivienda aquí, una vivienda allá, ¿verdad? Porque ella era lo que fuera especial fronteriza. Tiene su nombre, aunque yo lo olvido. Bueno, entonces, Don Feyo, pues, comenzó por ser reconocido por Trujillo, pero sus actividades provocaron que en Barahona, bueno, Barahona o ASO, no importaría tanto el asunto, tuvo un enfrentamiento con los Garrido, y siendo el fiscal allá, y le quemaron la casa con él adentro. Pudo salir de esa, de maravilla. Y en Elías Piña, con el asunto del servicio militar obligatorio, sé que tropezó de frente con José María, si era así que se llamaba Alcántara, pero sí con Alcántara, el general de él Cisalda. Él dijo que estaba pasado de edad para marcar, era juez, me parece, en Elías Piña. Y entonces, que no, que ya, claro, que fue, que se bajó la edad, que se subió, y yo no voy a marchar. Ah, me ponen una disyuntiva, una disposición del jefe. Bueno, puede ser de quien sea, pero yo no voy a marchar. Y no lo hizo. Y aquí en Montecriti, y eso es una, y eso es vivencia, vivencia. Para el año 53, se presentó una crisis de mano de obra en Nahua, en la colección de arroz. Así que tenían, si no el jefe directamente, la familia o cualquiera de esos allegados muy cercanos, tenían extensas parcelas en siembra de arroz. Entonces se presentó una crisis de mano de obra, y hasta aquí llegó, ¿cómo tu nombre? ¿Cómo? Hasta aquí llegó Alexi. Esto es Nahua, esto es Julia Molina, la colección de ciudadanos para Mambalo, para allá, para Julia Molina. Me recuerdo que un señor lo apiaron de una pequeña guagua, y Pau, entonces Don Fueyo era juez de primera instancia aquí, y capitán de la guardia, Luis Trujillo Reynoso. Y le mandan el pegote para que la sentencia justificara la colección, o sea, la sentencia era por vago. Recordarás que te dije que el jefe se cuidaba socialmente, lo que podía políticamente y judicialmente, entonces hasta se inventaba leyes y pendejas, pero trataba de que la cosa tuviera legalidad. Ah, pues la legalidad era esa. Mandarlos al tribunal para que los condenaran por vago. Entonces un señor al que apiaron de la guagua, tiene una factura en los bolsillos, Alexi, una factura en los bolsillos, y una compra en el techo de la guagua esa, porque él es pequeño comerciante. Y tú te puede imaginar que quien condena por vago a un fulano en esa situación, debiera medio pesar en el curso de la vida. Bueno, pues Don Fueyo, grupo de elementos que llegó ahí, grupo de elementos que descargó. Ya no importa, está vago que fuera, descargado. Son vivencias de Montecristo, eso es cierto, cierto. Entonces aquel otro se quejó a no sé por dónde, qué sé yo cuándo, yo pasé que le dijeron, eso es Fellito Batista, deja eso así, y no se llevaron gente de aquí para Marcos, digo para allá, para Julio Molina. Don Rago Grande, de lo que era Don Fueyo Batista, que él pertenecía a la resistencia silente, sin organización, pero a un rechazo natural que lo tuvo Montecristo, y de por siempre, a lo que fue la dictadura de estos judíos. Hay muchos hitos que señalan a Montecristo como uno de los lugares que realmente rechazaron la dictadura de estos judíos. Y en cuanto a usted, señor Guillermo, ¿algunos datos de su vida de juventud? Si la juventud transcurrió en lo normal en cuanto a ese respeto obligatorio a las disposiciones de ley o no ley que nos gobernamos.